Es que gusto estar con ustedes, quiero entrar directo a la palabra si está bien, si pueden cerrar sus ojos y oramos, está bien Padre gracias por, porque estás aquí presente, gracias porque tú tienes el control Y Señor en este, en estos próximos minutos te pido que, que eso realmente resuene en nuestros corazones Señor te damos rienda suelta en este cuarto y por favor mientras te buscamos a ti Señor, te pedimos que te encontremos Úsame en este tiempo Señor que yo pueda hablar de parte tuya claramente y de manera fresca y entendible Y al mismo tiempo abre nuestros corazones para lo que tú tienes para nosotros En el nombre de Cristo Jesús, todos dijeron en voz alta, amén Lucas 10, versículo 38 Nos cuenta esta historia Dice durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea Donde una mujer llamada Marta, le recibió en casa Su hermana María se sentó a los pies de Jesús a escuchar las enseñanzas Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena Entonces se acercó a Jesús y le dijo Maestro no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada Mientras yo hago todo el trabajo Dile que venga a ayudarme El Señor le dijo Mi apreciada Marta Estás preocupada y tan inquieta Con todos los detalles Hay una sola cosa por lo que vale la pena preocuparse María la ha descubierto Y nadie se la quitará Creo que la historia se cuenta sola Pero quiero que entremos Usemos nuestra imaginación por unos momentos Y entremos a la historia Jesús duró tres años ministrando Fue un rabí Un rabino Y su trabajo fue ser un maestro ambulante Llamémoslo así Un hombre que se agarró a mentorear o liderar a doce hombres Enseñarles cómo vivir sus vidas En la tradición hebrea Esta unidad entre rabí y discípulo Era, 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 o sea Era nivel Quisiera decir nivel matrimonio Pero era mucho más unido que eso Y duraba unos años Hasta que un día Un discípulo Podría llegar a ser su propio Su propio rabí Y tener sus discípulos Era una costumbre que se llevó Desde muchísimo tiempo antes Y durante el tiempo de Jesús Hubo varios rabís Jesús no fue el primer rabí que hubo De hecho este tipo de línea De liderazgo O de relación Se da desde mucho antes O sea lo ves en el Antiguo Testamento Plasmado en todos lados Uno de los que se me viene primero a la mente Sería Elías y Eliseo Alguien que Elías le está diciendo a Eliseo Déjame en paz Ya vete Haz tu cosa Pero Eliseo ahí está pegado junto a él Porque había una creencia Había un dicho Que sigue a tu rabí Tan de cerca Que te llenas del polvo De sus sandalias Esta era La conexión que tenían Y dura tres años Ministrando Y hablando ¿Y de qué estaba enseñando? Pues del reino de los cielos Él vino no nomás A ejemplificarlo Por medio de milagros Señales Y dándonos vistazos De cómo va a ser El reino De los cielos Sino también está Hablándolo Y enseñándolo A veces lo habla claramente Y ofende un montón de gente Y otras veces opta por Nomás decirlo Como que Por medio de parábolas Y a ver A ver quién tiene los oídos Para oír Era una de sus frases favoritas Y pues andaban ambulantes Andaban quedándose De casa en casa Cuando le preguntaban a Jesús Pues dónde duermes Dónde comes Cuál es tu hogar Él dijo No, no, no Las zorras tienen sus trincheras Los pájaros Tienen sus nidos Pero el hijo del hombre Hablándose de sí mismo No tiene dónde recostar su cabeza Entonces ellos iban De pueblo en pueblo De ciudad en ciudad De casa en casa Y aparentemente Uno de los lugares favoritos Para Jesús Era Era la casa de Marta Pues esta no es la primera vez Que llega a su casa Y no es la última De hecho Marta y María Pues son hermanas Eso no lo dejan claro Pero también nos dice Que son hermanos de Lázaro Un buen, buen amigo de Jesús Y dice que llega A la casa de Marta Y a nuestros oídos Modernos No se nos hace extraño esto Pero si fuéramos a viajar En el tiempo hace Dos mil años Que una mujer Tuviera su propia casa Eso es raro Algo está sucediendo aquí Nos da a entender Que a lo mejor Lo más probable Y no estoy tirándole A las mujeres Estoy hablando De la cultura De aquel día Lo más probable Es que Marta Había quedado viuda Que haya tenido Un esposo Y quedó viuda Y se quedó con la casa Y invitó a sus hermanos A vivir con ella Otra posibilidad Que también es igual De probable Es que Marta Es muchísimo mayor A sus hermanos Puede ser que Lázaro y María Son casi adolescentes Y Marta Es la única responsable Entonces cuando murieron Los padres Ella heredó la casa Y heredó Toda la responsabilidad También nos da a entender Que podemos suponer Leyendo la historia Y viendo la vida De María Después Ahorita les voy a decir Por qué Que eran bastante ricos Pues María Después en la historia De Jesús María va a ser La mujer Que llega con un perfume Que vale el salario De un año Y lo tira Completamente Todo sobre Jesús O sea Para tener un perfume Que vale O lo heredaron O tenían mucho dinero Y pues Jesús Le encanta llegar A su casa Con otros 12 vatos Entonces llegan Y pues hay suficiente Espacio para los 13 Entonces aparentemente Había Era de buen tamaño Jesús llega Y Llegan 13 13 vatos A la casa Ok Imagínate esto Mimi Imagínate Hoy en la noche Sin decirte nada Invito a 13 amigos Y vamos a llegar Y tú has tenido Que preparar la cena Si puedes preparar La casa Antes de Vamos 13 Hombres a la casa A jugar Videojuegos Alguna mujer Dice Si dale Si suena bien Que ahorita No O sea No, no Espérame Tienes que darme Un mes de anticipo Es lo que me hace Mi esposa Un mes de anticipo Yo no voy a estar Ni cerca Y más te vale Exorcizar la casa Antes de que invites A tus amigos Pero Jesús llega Desaprevenido Aparentemente Llega Y Marta Pues se pone A chambear Que es lo que Nos toca a todos No, o sea Alguien entiende A Marta En esta historia O sea Llegan 13 vatos A tu casa Llegan esperando Comida Pues hay que arreglar El lugar Hay que hacer El pozole Oh no Quieren tamales Oh el proyecto Verdad Y eso va a durar Toda la tarde Y van a estar aquí Él va a estar enseñando Y va a venir Un montón de gente Chismosa A escuchar a Jesús Entonces se pone A limpiar A trabajar A tomar responsabilidad Pues es la casa De Marta Oh si Si pudiéramos Algunos Aprender A atender Nuestra casa O sea Ese fue el primer shock Cuando Justo antes De casarnos A Rentar la casa Y luego Casarnos Y luego darte cuenta Oh no No está mi mamá Para comprar Papel higiénico Tengo que tomar Responsabilidad De esto Ir por mi propio Papel higiénico Y cosas que Se te olvidan Como tu pasta De dientes Y cosas normales Que dices Ah tengo que comprar Estas cosas Y el dinero Que yo pensé Que tenía Ahora se va A las cosas Más aburridas Y tediosas Del mundo Pero luego creces Y es parte De la vida Tienes que ir Tal día de la semana O tal día de la quincena Y vas y haces Tus compras Y hay un cierto día De la semana Que te toca Hacer estas cosas Y te tocan Estas chambas Y yo siempre bromeo Que los trastes Se hacen solos Pero obvio no ¿Verdad? ¿Verdad? Alguien tiene que Tomar responsabilidad Es más Entre paréntesis Déjalo digo así Aquí en la fuente Hay gente que tiene Que tomar responsabilidad Aquí en la misma iglesia Tú que chido Estás sentado Pero hay gente Chambeando alrededor de ti Hay gente que llegó Dos horas antes Del servicio Para chambear Para que esté limpio Y listo Y el sonido bien Y las luces bien No nomás llegamos Y prendemos el lugar Cinco minutos Antes del servicio No Llega gente Y chambea Y tenemos las puertas Abiertas Media hora Antes ya Todos listos Salones de niños Lugar limpio Baño remodelándose Pero usualmente Baños funcionando Y limpios Y hay chamba Se toma la responsabilidad Tú sabes que tienes Responsabilidad Por tu propia vida Tú sabes que si mañana Te despiden Tú tienes que conseguir Otro trabajo Solo Solo gente Solo gente muy rara Se tira en el sofá Y si está bien Puedes tener dos Tres días de luto Pero llega el momento Donde tienes que tomar Responsabilidad Tenemos que tomar Responsabilidad Sobre nuestra casa Hombres Tienen que tomar Responsabilidad Por sus hijos Mujeres Tienen que tomar Responsabilidad De lo que tienes O si no Lo vas a perder Y Marta Sabe esto Alguien sabe Que tienes que tomar Responsabilidad Por tu casa Ok Que chida predica Vámonos No Es broma No cayó bien Para nada Esa broma Se cayó aquí Lo veo Mi chiste No funcionó No Es un funeral Al rato Pero Pero tienes que tomar Responsabilidad Toca Marta está Limpiando Arreglando Trece vatos Si de la NASA Cuenta Donde está Mi achichincle Donde está A la cual le mando Y le trueno los dedos Donde está María Y se da cuenta Que la floja Está tirada A los pies De Jesús Creo que todos Conocemos A esa persona Que le dices Oye Puedes ir Y lavar los trastes Y salen A hacer otra cosa Van y hacen el mandado O van y Si alguien Si Típico No Puedes ir A lavar los trastes Y luego los encuentras Podando el pasto Y los trastes No pasó nada No tenemos ese problema Aquí en la fuente ¿Verdad Dennis? Ok Es que Dennis Es el encargado De toda la administración Y él sabe Que tan flojos Somos nosotros Pero bueno Y Tony también Y Él sabe Pero en En toda situación Está esa persona Que Te toca hacer esto Y salen Y hacen otra cosa Entonces Marta Va y Se enoja Como se atreve Esta mujer Ahora Pausa María está Haciendo algo Radical Tenemos Que irnos A esos días De nuevo No podemos Sacar la cultura En la cual Se escribió La Biblia De la Biblia Y tenemos Que reconocer Que las mujeres No tenían El mismo Valor social Que los hombres Punto Ahora entendemos Eso Porque vivimos En un país Bastante machista Seamos honestos Un lugar Donde la mayoría De líderes Son hombres La mayoría De la ley Son establecidas Por hombres Y gloria a Dios Que Dios puso Me encanta Como lo dijo El Papa Dijo Por lo menos Tienen a la Virgen María Para que los hombres Le tengan Un mínimo Respeto A la mujer Porque si no Tuviéramos Eso en nuestra Cultura Cómo se tratarían A las mujeres Lo sabemos Pero María Hace algo Que requieren Agallas Ella no debería Estar sentada A un lado De Jesús Ella no debería Estar entre Los hombres Eso Eso no era No era su lugar No es su lugar Estar en esa mesa Pero que hace Va y contra Todo Todo es Toda tradición De género Todo Trato Ella rompe Con eso Y dice ¿Sabes qué? No me importa Yo solo quiero Escuchar a Jesús Y va Y hace algo Radical Algo Profético Algo por lo cual Seguimos Luchando Dos mil Años Después Ella va Y no le importa Lo que dice La tradición Ella no le importa Lo que dice La cultura Ella va Y se sienta En ese círculo A un lado De Jesús Pero Marta No lo ve así Tenemos Tenemos chamba Mujer No es tiempo Para andar De activista Ven a la cocina Tenemos que cocinar No me dejes Todo el trabajo A mí sola Ella llega Y aquí es donde Inicia bien Mi predicación Porque Realmente Es un punto Muy fácil Ella llega Y supone Que Jesús Va a estar De su lado Ella llega Y claramente No llega Hablando con María No le dice María A lo mejor Si le hizo ojos ¿Verdad? Los ojos Que toda mujer Sabe hacer A lo mejor Le pegó Un poco más fuerte A los trastes Para que la escuchara Pedro llega Estamos acá Con Jesús Pero pierde Pierde en un instante Pierde Está en frente De Jesús Y nomás espera Que termine De hablar Sabe que es Semilla Y que el Borrego ese Sabe que De qué está Hablando Jesús Y lo interrumpe A decirle Ey Jesús Dile a María Que me ayude ¿Se te hace justo Que yo estoy acá Quebrándome la espalda Por ustedes Sola Y aquí está Esta floja Sentada A un lado De ti Mándala Que me ayude Y ves Ahí está El peligro Es el peligro En la cual Caemos Demasiados Que suponemos Que Jesús Va a estar De acuerdo Con nosotros De antemano Que suponemos Que Jesús Está de nuestro lado Que suponemos Que Él Va a estar De acuerdo Con lo que tú Tú y yo Hagamos Y Hagamos Y digamos Esto sucede Vez tras vez En el ministerio De Jesús Vez tras vez Llega un joven Rico Él sabe Lo que va a decir Soy un hombre Bueno Yo he hecho Todo ¿Qué debo de hacer Para heredar El reino De los cielos? Vean Vean No pues Tienes que seguir Los mandamientos Y esto y lo otro Y yo ya lo hice Todo Aplausos a mí Ya lo hice Todo Y lo dice Ok ahora Ve y vende Todo Y regálale Todo el dinero A los pobres Y luego me puedes Seguir Wow O piensa Que vamos a estar De acuerdo Con Con nuestras Peticiones Vez en aquel Tiempo Había un Había un gran Conflicto Y tensión Entre los Samaritanos Y los Judíos Y en una ocasión Jesús quiere Bendecir a los Samaritanos No los dejan Entrar al pueblo Salen Y los discípulos Dicen Hay que Hay que pedir Que fuego Del cielo Descienda Sobre este Pueblo Que dices Jesús Jesús Lo regaña Con todo Oh me encanta Vámonos al viejo Testamento Otra ocasión Donde vemos a Jesús En el viejo Testamento Donde está Josué Justo antes De entrar A conquistar A Jericó Y está haciendo Sus planes Y están Es la primera Ciudad Que va a conquistar Israel Y sale a caminar Y se topa Con un ángel Pero todo teólogo Te diría Es Jesús Antes de ser Encarnado Y se topa Con este ángel Y le pregunta ¿Con quién estás? Con nosotros O con ellos Y el ángel Le contesta Con ninguno Porque es la cosa Siempre queremos A Jesús De nuestro lado Siempre queremos Que nos dé El por dos Siempre queremos Que Jesús Tenga nuestra espalda Que nos respalde Y tomamos versículos Fuera de contexto Para apoyar esto Y decimos Si Dios Con nosotros Entonces ¿Quién Contra nosotros? Y hacemos nuestra agenda Y hacemos nuestros planes Y hacemos nuestros enemigos Y decimos Esto es lo que se va a hacer Y decimos Si Dios está con nosotros No hay nadie Que nos pare Mientras Dios está como ¿Por qué suponen Que estoy con ustedes? Entonces ¿Qué sucede? Jesús Dile a María Y Jesús le dice No María Digo No Marta ¿Cómo le dice? Mi apreciada Marta ¿Ves? Tampoco la baja Tampoco la tumba Ella Ay tonta No Mi apreciada Marta Estás preocupada Y tan Tan inquieta Con todos los detalles Hay una sola cosa Que vale la pena Preocuparse Y María Ha descubierto María lo ha descubierto Nadie se la quitará Ahora Yo me podría ir En diferentes Direcciones Y lo he hecho Busqué Cuántas veces He predicado Diferentes Diferentes Mensajes Basados En esta historia Y van Cinco Seis Diferentes Mensajes Y ese es el séptimo Diferentes Mensajes No he predicado No he predicado Siete veces Este pasaje He predicado Más Porque a veces Uno repite Mensajes Pero bueno Es el séptimo Mensaje O séptima Ángulo Que el encuentro Podría irme Podría irme Con obras Y gracia Creemos Que Recibimos La aprobación De Jesús Obrando Y haciendo Y por el otro lado No Se recibe Con gracia Gracia En María Por otro lado Podríamos Hablar Acerca De La igualdad De género Y que 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 agallas De María Y darle Con todo Ahí Pero una De las cosas Que veo En esta historia Son dos Maneras De orar Dos Maneras De orar Dos Maneras De acercarte A Jesús Es orar Lamentablemente A veces Se enseña Como dos cosas Una es La que nos enseñan En la iglesia Católica Recita Estas oraciones Ya prescritas Y nomás Repítelas Y lamentablemente En la iglesia Cristiana Se da mucho El Tú nomás Pide cosas Lo que se te ocurra En el momento Tú pide Ahora A lo mejor Esto te va a sonar Un poco fuerte Pero las dos Son válidas O sea Se vale Tomar un salmo Y recitarlo Ahorita les voy a decir Cómo Se vale No hay No está mal El problema Son las vanas Repeticiones Muertas Pero no tiene Nada de malo Citar la Biblia Como oración Propia Padre nuestro Que estás En los cielos Santificado Sea tu nombre No tiene Nada de malo Tampoco Tiene nada de malo Venir y pedirle A Dios Algo Claro que no Acabamos de tener Nuestra oración De siete días Donde que hicimos Pedimos Y pedimos Y pedimos Y pedimos Jesús nos enseña Pidan 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 Claro que debemos De pedir No estás fuera De orden Si pides Pero Marta Hace algo Que si está Fuera de orden Es Ella llega Pidiéndole a Jesús Que cambie A otra persona Eso Ya está Fuera de la línea Es más Déjalo digo así Ella llega a Jesús A pedirle Cambia a mi hermana Para que me ayude A mí De acuerdo A mi voluntad No llega diciendo Ayúdame a mí Entender Y cambiar No, no, no Ella llega pidiendo Cambia a mi hermana De acuerdo A cómo veo La vida Yo Y Jesús Nunca Nunca Va a contestar Esas oraciones Dios Cambia a mi esposa No Dios Cambia a mi A mis A mis papás Dios Cambia a mis hijos Dios Cambia A mi vecino Dios Cambia La religión De esta persona Dios Cambia a mi jefe No lo hace No lo hace Porque ves La oración El principal Modo de la oración No es controlar A Dios El principio De la oración La razón Que oramos No es para Controlar A Dios Es para Formarnos A nosotros A su imagen Y su semejanza Es para alinearnos A nosotros Con su voluntad Es para alinearnos Con su reino Es para alinearnos Con lo que Él quiere Para nuestras vidas Oramos Para ser Formados No para Formar Es más Déjalo Digo así Oramos Para no ser Formado Digo Para ser Formados No para Formar A otros Y formar A Dios Oramos Para que El Espíritu Santo Nos siga Formando A nosotros Lo cual Me lleva Al otro Tipo De oración La cual Es María Está Simplemente Sentada A un lado De Jesús Y ese es Un tipo De oración Que ha sido Una bendición Para mi vida Y si quiere Puede salir Diego Ya Es una oración Donde Es una oración Que necesito En mi vida Y yo creo Que tú Necesitas También Y es la oración De Estar Quieto Y presente Hay tiempos Para orar Y guerrear Lo creemos Mi papá Me ha mostrado Eso Toda su vida Y veo Los frutos De eso Pero también Me ha mostrado Hay un tiempo Para estar Quieto Y estar Presente Hay tiempos Para ponernos En la plataforma Y gritar Peticiones Hay tiempos Para caminar Y orar Por gente Claro Hay tiempos Para que tú Le clames A Dios Si Pero creo Que una parte Esencial Que por lo menos Ha sido Un regalo Para mi vida Ha sido La oración De estar Quieto Y presente O como lo Describe un pastor Sentado Con Jesús Sentado Con Jesús Es chistoso Yo siempre Me consideraba Como que mi problema Era ser un poco Más melancólico Y lo soy Hay días grises Y me encanta Que sea gris Me encanta Nomás poner Música triste Sentir la tristeza En mi vida No sé por qué Soy emo De corazón Pero también Me he dado cuenta Yo tengo muy buena Imaginación Imaginación Acerca de Puedo Puedo Forzarme A imaginarme Cosas buenas Puedo imaginarme Cosas Como justo antes De subirme A predicar Yo me puedo imaginar Toda la predicación Y como voy a decir Ciertas cosas Desde antemano Puedo imaginarme A la audiencia Entonces subo Y no subo Tan en shock Porque ya me lo imaginé Ya viví esto Una vez Tengo esa habilidad Que chido Me encanta El problema El problema De tener buena Imaginación Es que también Funciona En mi contra Especialmente Días Como hoy Que vengo Manejando De mi casa A la iglesia A las nueve De la mañana Y veo una fila De como dos kilómetros Para agarrar gas ¿Me están entendiendo? Mi imaginación Nomás empieza Me voy cuatro Seis años En el futuro Empiezo a ver Todo lo que está pasando Con Venezuela Ahorita No sé si han Seguido la noticia De hoy Pero un nuevo hombre Se declaró El presidente De Venezuela Y ha sido Un escándalo Caos Chido Lo que sea Yo estoy orando Que esto es la voluntad De Dios Y que va a salir Súper bien Para Venezuela Estoy muy emocionado Pero veo cosas Como lo del gas En mi mente Yo puedo imaginarme Un futuro Buenísimo Para mi hijo Pero al mismo tiempo Si nomás Lo veo Así cerca De la orilla De algo Que no le puede lastimar En nada Él puede brincar De aquí Se puede caer Todo bien Pero nomás me imagino Si nomás cae De tal manera Se va a morir Se va a tronar El hueso Se va a tronar El cuello Se le va a caer La cabeza Ya le estoy dando Pesadillas A mi mamá Que está sentada En la primera fila Yo puedo imaginarme Hoy nos fuimos En garros separados A la casa Y veo a mi esposa Manejando adelante Y nomás veo Una llanta ¡Pum! Truena Y ella ¡Ah! Y se mueren Los dos En ese momento ¿Soy el único? Sé que estoy exagerando Pero tú sabes bien De que estoy hablando Yo me puedo imaginar Los peores cosas Lo peor De lo peor Sucediendo a la gente Que más amo Y sucediéndome a mí Y me he dado cuenta Que esto ha creado Mucha ansiedad Y me di cuenta No Si lucho con ansiedad Y no sabía esto Hasta hace poquito Me di cuenta Creo que La lucha Esa cosa Que no me deja dormir Más de cuatro horas En la noche Creo que es ansiedad ¿Y ansiedad de qué? Del futuro Hoy ver esa fila Me destruyó Y luego se los prometo Fue como si Satanás No más me puso Un vato enfrente Porque fui al barbero No me ven guapo Chido Pelón Si Fui al barbero Y le empiezan A cortar el pelo A otro señor El señor llega Se sienta a un lado Y el hombre Empieza a hablar Acerca del futuro De México Y empieza a hablar Las peores cosas De la manera De la manera Más inteligente Coherente Yo todo lo que Él está diciendo Tiene todo el sentido Del mundo Y no más Mi corazón Empezó a bajar Y a bajar Y a bajar Y a bajar No puede ser No puede ser No puede ser No No Y por fuera Tengo que viajar Mañana Tenía que Tenía que llenar Mi carro De gas Para poder ir A Guadalajara Y poder viajar No va a ver Gas Nunca Van a querer Que me vaya En bici A Monterrey ¿Sabes qué hice? Hice mi oración De quieto y presente ¿Y sabes cómo es? No dices nada Porque a veces Hablamos Y hablamos Ciertas cosas ¿Ves? Nos dice la Biblia Que María Está a un lado De Jesús Hace rato Estábamos cantando Quiero estar Donde tú estás Y a veces Pensamos Que eso es físico Y no Porque también Creemos Que Dios Es omnipresente El chiste No es que Dios Este presente A ti Que su presencia Este en este lugar No Es que tú Estés presente A Él Que tú Estés presente A lo divino Que tú Estés presente Al Espíritu Santo Que tú Estés presente A la paz Que te otorga Esta vida Que es vida En abundancia Y estar presente A Él Y dejar Que esa cosa Te forme A ti No que tú Andes tratando De formar A Dios Entonces ahí mismo En el barbero Hice todo lo posible Por ignorar A este hombre No No quiero llamarlo Satánico Ni nada Así Creo que nomás Fue satánico Que me unió Y le abrió la boca Lo único Estoy diciendo Que está lleno De demonios No escuchen eso Porque viene Y está aquí presente ¿Verdad? Pero bueno Ah si es el Si Es el muchacho Que estaba a mi lado Callado Pero yo empecé Empecé a tratar De ignorarlo Y me puse a solas Y empecé a citar Este versículo Salmos Salmos 94 Perdón 46 10 Y nomás Empecé a citar Este Y no a la primera Parte No todo Quédense quietos Y sepan Que yo soy Dios En inglés Me lo sé Be still Know that I'm God Quédense quietos Yo me lo Yo me lo dije A mí Quédate quieto Y reconoce Quien es Dios Quédate quieto Y reconoce Quien realmente Está en poder Quédate quieto Y reconoce Quien es el Rey De Reyes Quédate quieto Y luego sabes Que empieza a pasar Empieza a reducirlo Quédate quieto Y sepa Quién es Dios Quédate quieto Y reconoce Quién es Dios Quédate quieto Y reconoce Quédate quieto Y reconoce Quieto Y reconoce 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 Y luego me quedo quieto Eso funciona Con cualquier versículo Con cualquier cosa Que tú quieras Por eso Por eso es válido Recitar Se vale Siempre lo hagas Presente No muerto No nomás Quédate quieto Y reconoce Y ahí estás todavía Con toda la ansiedad En tu cabeza Eso no sirve Tienes que usarlo Para centrarte Y regresarte A estar aquí Porque sabes Donde está Dios En el aquí Está aquí hoy Está presente Pero nuestras oraciones Siempre están En el pasado doloroso O en el futuro ansioso Y siempre andamos Tratando de arreglar El pasado Con nuestras oraciones O tratando de adivinar El futuro Y nos llama aquí Quédate aquí En el hoy Ok Jesse Quién sabe Qué va a pasar En seis años Pero hoy Tú estás bien Quién sabe Cómo se arregla Eso del gas Y da mucho miedo Algunos les da miedo Otros no Algunos dicen Ay ni lo había pensado Hola ya me dio miedo Porque el pasado Empezó a hablar Entonces perdónenme Por eso Pero Aquí Ahora yo quiero estar Donde tú estás Yo quiero estar Donde estaba María En ese día Sentado A un lado de Jesús Y yo tengo que poder Estar presente Y quieto Y poder detenerme Yo no tengo La fuerza para Mañana Yo no tengo Las soluciones Para mañana Yo no tengo La gracia Para mañana Yo no puedo Solucionar el pasado No puedo cambiar Lo que sucedió Solo puedo Solo tengo hoy Quietos Y presentes Algunos Su onda No es que No es que Dios no ha estado Presente a ti Es que Dios No me habla No, no es el chiste Es que tú No estás presente A Él Y es que tú No puedes tomar Ni un momento Sin tu celular Sacando y viendo Oh no ¿Qué va a decirte Yo hoy? Apágalo Hazlo a un lado Siéntate Cierra los ojos Apártate de la gente Apártate de las De las responsabilidades Quieto Presente Bien Ojalá yo pudiera Mostrar un video De mi interior Mientras este hombre Estaba hablando A después Cuando había hecho Mi oración De quieto y presente Y nomás Shhh Y no se trata De negar No se trata De No, no, no Me conecto otra vez Con el Espíritu Santo Y a veces Me habla A veces no El chiste Es llegar No pidiendo nada El chiste Es llegar Y decir Aquí estoy Y ya Se pase lo que pase No es hacerlo Por 40 segundos Pues no pasó nada Pues ya sigo igual No Es hacerlo Darle tiempo Estar presente Apartar un tiempo Decir Háblame Haz lo que quieras No me importa Yo nomás Quiero estar presente A ti Presente Al Espíritu Presente A lo divino Presente a Jesús Como tú quieras decirlo Presente Quieto Quiero estar Donde tú estás A lo mejor Puedes agarrar una canción Que se canta aquí Y tú te acuerdas De una frase Quiero estar Donde tú estás Quiero estar Donde tú estás Quiero estar Donde tú estás Donde tú estás Donde tú estás Tú estás Y nomás Centrarte en eso Pónganse de pie Y déjeme Déjeme orar Que Dios nos dé paz Porque si se vale pedir Déjeme pedir Y vamos a cantar La siguiente canción ¿Está bien? Donde estás Cierra tus ojos Padre Gracias 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 porque Estás aquí Gracias porque Estás en control Gracias que tú Tienes las riendas Del universo Que tú tienes Nuestro mundo En tus manos Que tú amas México Más de lo que Nosotros amamos México Que tú amas Nuestra familia Más de lo que Nosotros amamos Nuestra familia Que tú amas Esta iglesia Más de lo que Tú Más de lo que Nosotros amamos Esta iglesia Que tú cuidas De ella Que tú sigues En poder Te entregamos Nuestra ansiedad Te entregamos Nuestro temor Estamos presentes A ti En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén ¿Por qué no Cantamos un poquito De esta siguiente Canción Está bien Venga Amén 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 Amén